Los discípulos le preguntan a Jesús cómo orar y Él les enseña al Padre Nuestro, pero después les dice, oren con insistencia, oren con perseverancia, oren con toda esa constancia que su corazón les está pidiendo para arrancar de Dios la gracia que vas a necesitar para vivir en paz, para vivir feliz y llegar al cielo. La oración tiene que ser constante, como ese hombre que va a tocarle en medio de la noche a pedirle un pan, como esa viuda que le exige al juez justicia, esa constancia. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle a Dios aquello que creamos que sea lo más conveniente, pero estemos dispuestos a recibir aquello que Él sabe que es lo más conveniente. No todo lo que pedimos lo vamos a recibir tal cual, pero siempre vamos a recibir aquello que necesitamos para vivir aquí, con esa constancia y con esa coherencia que Cristo nos pide y que lo necesitamos también para llegar al cielo. Pidamos, pidamos, pidamos y no nos cansemos de pedir, porque Dios nunca se cansa de dar. Soy el para Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.